Cuando me dijeron que tenía la posibilidad de viajar a España, para mí fue un orgullo, no conozco España, va a ser una experiencia nueva, jugando una disciplina nueva, entonces lleno de orgullo. Y para eso nosotros te queremos entregar una beca que esta corporación le entrega a los deportistas destacados, ya que estamos apoyando a los jóvenes como Cristóbal Escobar Arias, un gran ejemplo para todos nosotros porque deja la pintana muy alta.